Porque el otro delimió primero, ¿no? Entonces, estás esperando que cometa el delito para ir matando. Entonces siempre llega tarde. Entonces dijo, pa, 5 minutos promedio, 7 minutos promedio de hora la policía llega. Y después dijo, lo bajamos. Ahora 4 minutos. Lo bajamos, ahora 3 minutos. Pero los chorros no son bobos. Entonces, ¿qué pasó? El chorro sabe, hoy en día, que tiene 3 minutos para robarle la cartera o sacarle la plata. Y entonces el chorro es mucho más violento. Porque como solo tiene 3 minutos antes de que llegue la policía, se pone mucho más violento, golpea, apreta y juega a la gente. Y eso originó una inseguridad mucho mayor. Y segundo error que cometió. ¿Se acuerda cuando dijo, voy a mandar a los presos de Montevideo para el interior? Nosotros lo interpelamos por eso. ¿Cómo va a mandar a los presos de Montevideo para el interior? Me hizo acordar a, a este, allá en Carlos, nosotros somos de Reines, de Duraz, ¿no? Había un paisano que el hijo, este, encontró ahí, se mató una zorra y quedó un zorrito chiquito. Y lo empezó, llegó para el rancho y empezó a criarlo al zorrito. Y entonces el paisano le decía, sacá de lo que vas a comer las gallinas. No, 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 vamos a hacer una cosa. Tenía una perrita muy mansa. Digo, vamos a collararla a la perrita, así la perrita le enseña al zorrito que no hay que comer las gallinas. Entonces la cosa aló y ataban el zorrito y la perrita. A la semana un ruido tremendo de gallinero. El zorrito le había enseñado a la perrita que había que comerse la coche y la gallina. En la pata de boliche, llegó a eso, mandó los chorros sofisticados de Montevideo a las cárceles del interior. Y cuando salen al patio ahí a media mañana, porque no trabaja ninguno, ¿de qué hablan? ¿De fútbol? No, ¿de qué hablan? Llegó como roba. Y yo como roba. Y entonces, ¿qué haces? ¿Qué hicieron? Perfeccionaron la delincuencia en el país y nos provocó un lío de durazno. No había una rapiña nunca. Ah, hay dos, tres rapiñas por semana. Esparció el delito por el país. ¿Cuál es una magia? Y encima, porque no era suficiente, inventó el pago. ¿Qué es el pago? El brillante, dice, ¿no? Bueno, yo agarro muchos policías y los meto todos en un lugar, en donde hay más delitos. Entonces, llenos el lugar de policías y ahí no se delinquen más. Está bien. Pero vos llenas de policías todo acá, ¿y qué hace el chorro? No, no. Es decir, llenas de policías todo el país en una zona. No, no. 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 Gracias.